hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes amigos si quieres que se haga justicia por la muerte de farruko pop dale like a este vídeo y suscríbete a este canal así se ve el cuarto donde acabaron con la vida de farruko pop amigos las imágenes que estamos mostrando la sacamos por un periodista que recientemente anduvo en la zona 18 y son imágenes imágenes que ellos no quisieron mostrar a la televisión amigos noticias porque sabemos que ahora en día la televisión los los noticieros la ven muchos niños entonces ellos no quisieron mostrar este lado de la pared con sangre por eso nosotros amigos noticias la esta información hemos traído de google que salen varias imágenes de las paredes con sangre donde acabaron con la vida de farruko pop se sabe que farruko pop fue invitado a una cancha de fútbol por una supuestamente una amiga que supuestamente se tenía iban a ver un romance ese día ella lo invitó a la fiesta farruko pop accedió solito sin ningún amigo sin su hermano sin su manager no había nadie conocido él se se dejó engañar por esa supuesta amistad desde esa zona 18 cuando él entra el barrio amigo noticias sabemos que ahí era un barrio todo turbio todo peligroso está la fiesta amigo noticias y miramos que a farruko pop unos hombres se lo llevan ya al fondo no te saben que ya el fondo había una casa donde miramos que farruko pop fue ultimado ahí a farruko pop los hombres comenzaron a golpearlo y le estrellaron su cabecita amigo tiza contra una pared donde miramos que ahí se riega la sangre sabe que él pedía gritos y ayudas que lo dejaran ir en ese momento le quitaron teléfono le quitaron dinero le quitaron la ropa amigo noticias y así accedieron hasta en pocas palabras linchar lo y después enterrarlo ya casi agonizando se dice que farruko pop fue enterrado hasta vivo pero con muchos golpes que ya me noté como repito ya estaba como casi en las últimas se sabe que las autoridades de guatemala dicen que van a ver cómo van a hacer para dar con los delincuentes ya que ellos dicen que el barrio 18 es el que manda en la capital de ecuador y dicen que hay que darle espacio a ellos ya que meterse con la zona 18 puede haber más violencia en el país entonces las autoridades dicen que no quieren meter mano porque si ellos agarran a las a los barrios 18 a estos pandilleros dicen que ellos pueden acabar con otras personas dicen que no que mejor la paz y todo por la paz y por el bienestar de las personas y por la paz para todos es un bien algo así amigos si estoy leyendo los mensajes estos momentos que las autoridades están diciendo que mejor hagamos la paz y no sigamos haciendo más sangre para mí eso es una una total absurdo nadie busca la más hará eso ni otros países ni otros países amigos dice que lo que lo cachan como malos países no nuestro país está mejor que guatemala mil veces mejor amigos que bien ustedes la información que les tengo se entera te convicto nosotros vemos hasta en el próximo vídeo